1, 2, 3, 4, 5 Alejo, alejo, alejo Alejo, alejo, alejo Más bonita que un lucero tiene mi niño su cara Veador del firmamento de la noche y la mañana Ya se acercan cantando por la orilla del río Con su hojilla en el pelo bien en la isla cantándole al niño José lo viste de luz, la de María se pide mirando a su hijo Alejo, alejo, alejo Ya llegó la noche buena Ya mi niño yo le traigo Rosa Nardo y Azucena Alejo, alejo, alejo Ya llegó la noche buena Ya mi niño yo le traigo Rosa Nardo y Azucena Alejo, alejo, alejo Alejo, alejo, alejo Alejo, alejo, alejo Alejo, alejo, alejo ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video